La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, Elvester Gordillo, reapareció en un video para desear felices fiestas a los maestros mexicanos y asegurarles que su lugar es al lado de ellos. Asimismo anunció que hay que estar listos para los cambios que requiere el sindicato y el sistema educativo del país. No tengan duda, mi anhelo es este y mi lugar es y será siempre al lado de los maestros y maestras de México. Que pasen felices fiestas y muy exitoso año nuevo, nos vemos pronto, señalo Elvester Gordillo. La aparición la hizo a través de la página de Facebook La Maestra. Esta página la abrió en el año 2018 y a través de esta página ha realizado un par de publicaciones y ha dedicado mensajes a los integrantes de las redes sociales progresistas y de la Organización de Maestros por México. Esta es una corriente interna decente que busca que los elvistas retomen el control de la organización gremial. Bueno pues esta sería la nota youtubers, no se que opinen de esto, a mi me parece, híjole, es muy loable esta acción de Elvester Gordillo, pero el pasado que tiene en el cente no le deja muy bien colocada y bueno pues esto es lo que está publicando Elvester Gordillo en las redes sociales. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!